¿Cómo están, Pablo? Saludos, con mucho gusto. Estamos sobrevolando lo que es la Plaza México. También nos vemos desde aquí, por supuesto, desde la perspectiva de Águila 1, en esta iglesia, el Ojo de Agua, el hogar donde se fundó la ciudad de Plastillo. Pablo, comentarte que esta Plaza México se encuentra llena de gente. Estamos en la iglesia que quiera subir a este festejo, a este gran festejo del 431 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Plastillo. Que traiga para acá, porque aquí, en la Plaza México, tenemos fiesta, tenemos fiesta por este aniversario más de la Ciudad de Plastillo. Compañeros, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Deja hablar. Compañeros, José, Lucena Soto. Se saludamos desde este punto, desde lo que es la encanada prácticamente de la iglesia del Ojo de Agua. Estamos, Lucena Soto, con el padre, obviamente, en Río, que se escucha, Lucena Soto. Gracias, Pablo, que en este momento vemos estas imágenes hermosas de Águila 1, que nos está enviando nuestro montañero Alejandro Martínez, donde podemos hacer más. Es importante el número de gente, en este momento se está llenando la canción, se conoce, se te conoce, para salir a nivel mundial. Lucena Soto, Lucena Soto, interpretaba de manera majestuosa el Ciborro. Pero más, es una fiesta bonita, y le pregunto a mi padre, José Luis del Río, que se siente vivir en este Ojo de Agua, que es el barrio más dramático, y conocido a nivel mundial, cuando se habla de la capital de Guadalajara. Bueno, mira, precisamente era dicho desde el día, la vez pasada, que para mí, los dices líderes, era aquí, en el barrio de Guadalajara, en el barrio de Saltillo, ahora pasa.